Muy buenas a todos gente, que tal, bienvenidos de vuelta a mi canal, mi nombre es Erzimusenko y hoy estamos de vuelta con el Vilger Bueno, vamos a continuar donde lo dejamos el día de ayer, por cierto el capítulo número 4, antes que me olvide Y bueno, estamos aquí en primavera, es primavera, faltan 10 días para el verano, vale, que primavera más cortas Bueno, en fin, vamos a ver, un momentito, vamos a mirar las casas, aquí no vive nadie, vale, aquí tampoco vive nadie, aquí, vale, hay dos casas desocupadas Vale, lugares para las casas hay, vale, proyectos para hoy, una vez que ya estamos más o menos salvados con el tema de la comida Quiero hacer una prueba, como ya vimos, que la pasamos muy mal con el tema de la comida, voy a poner un campo de cultivo más, vale, pero esta vez lo voy a poner un poquito más grande Lo voy a poner un poquito más grande, voy a poner algo así, a ver, más que nada, ah, vale, hay un límite para los campos Bueno, vamos a aprovechar el límite, a ver qué pasa De momento voy a poner verduras, vale, y cuando tenga eso ahí, porque esto que está aquí, los árboles no necesitan prácticamente cuidado Se cultivan, hay que esperar que crezcan y fin, punto Vale, otra de las cosas que me han comentado también es el tema del agua Que hay que poner un pozo de agua, vamos a ver, un capturador, un pozo de agua, que no tengo, son 25 de piedra Así que vamos a ese objetivo Bien, ya sabemos que el mercado está para el mercado, vale, ¿cuánta gente tenemos? Tenemos un solo obrero, ajá, vale, voy a venir aquí, voy a poner casa normal, voy a sacar un cazador Normal Y, ah, estamos con el tema del puerto, es verdad Que está en fabricación, ¿y por qué no hay pesqueros aquí? Estamos sacando comida, pues muy mal, eh Muy mal, muy senco, muy mal Vale, aquí tenemos un pastor Y, bien, a ver, ¿cuántos? Cero Dos guardabosques, voy a quitar uno Cuatro pescaderos Cuatro pescadores, sí, pero de momento voy a quitar dos Así que voy a dejar uno aquí, ahí está Porque aquí, obviamente, que no está trabajando nadie Quiere decir que cuando un edificio está en mejora, no puede trabajar nadie Pero las personas que están trabajando, que están asignadas aquí Por más que esté en construcción, no hacen nada Así que yo no sé si se asignan automáticamente como obrero o a quitarlos Bueno, vamos a buscar, eh, piedra, ¿no? Piedra Vamos a buscar piedrita A ver, no me quiero ir demasiado lejos Aquí hay algo de piedra Extraer piedra Un poquito por aquí, otro poquito por aquí No me quiero irmos lejos, eh Más que nada, para que no tengan que caminarse todo Una aventura De piedra Quiero buscarlo cerca Aquí ya extrajo, sí Bueno, aquí hay un poquito más Vamos a sacar un poquito más de aquí Bueno, vamos a darle un poquito de velocidad a esto Ya problema de comida no hay Así que bueno, al cazador de momento lo voy a dejar, eh Vamos a adelantar un poquito más la velocidad Vamos a dejar que todo fluya Vale, esto está ocupado aquí Y me dan ganas de hacer otro, eh Por probar, eh La verdad A lo mejor es mucho, eh Pero Vamos a poner Es que el trigo El trigo de momento no Porque necesitamos un molino Necesitamos muchas cosas Esto después igualmente se puede borrar Se puede anular Y bueno Y se puede cambiar Bueno Bien Llega un nuevo mercader Vale, el nuevo mercader Vale, igual ya vino y se fue Pero Vale, me han comentado lo del mercader Que yo me quedé un poco así Digo, no sabía por qué me daban Oro Pero bueno, evidentemente Qué chulo como traen el pescado Qué chulo como traen el pescadito Lo traen aquí el pescado Sí, lo traen aquí el pescado Ahí se pone el pescadito La verdad que es un juego que está muy bien trabajado Aquí tenemos un leñador Bueno Sí Trabajan, eh Este campo está en medias Pero aquí esta gente Vale Yo pensé que Que con un campo iban a tener Pero evidentemente no Bueno Vamos a dejar que todo camine Hay que poner el pozo De agua Porque El tema del pozo del agua Es fundamental Más que nada Porque Claro El capturador de lluvia Está muy bien Pero es una cosa Muy Temporal Dos obreros Vamos a dejar que la gente Trabaje Bien Me pone muy contento Esto Vale Pero De momento no vive nadie Yo no sé si no vive nadie No, no vive nadie Evidentemente Vale A ver cuánto van a tardar En construir esto Bueno A lo mejor es bueno hacer un campo grande Y ya Muy bien Un nuevo bebé Ha llegado a Skyville The building is finished The building is finished Bajamos velocidad Y bueno Aquí no hay pescadores Así que vamos a tener que poner Por ejemplo Uno aquí No sé si pescarán mejor Aquí vamos a quitar uno Y bueno De momento así Vamos a ver Que hay Hay dos Vale Un leñador Dos pescadores Un pescador Un cazador Dos agricultores Dos del almacén Un boticario No Cero boticario Y cero soldados Bueno Lástima que esto No se puede mejorar Lo que es la hacienda De momento comida Hay Así que de momento No me corre mucha prisa Bien Vale Y ahora este edificio Para pescar Y que atraquen Los barcos mercantes Bien Vamos a ver Que pasa ahora Ahora tiene pinta de puerto Antes No Antes tenía esta pinta Ahora tiene esta La señora como pesca Una profesión muy sacrificada Por cierto Como muchas Como muchas Como el campo En fin Unos trabajos de fábrica De minería No se actualmente Como estarán pagados Pero Bueno Vale Vamos a esperar A ver Como todo Faltan cinco días Esto puede funcionar Yo creo que sí Vamos a acumular comida Esa va a ser nuestra tarea Porque no pienso Pasar otro invierno Puteado por el hambre No lo voy a permitir Si puedo evitarlo Lo evito Vale Veintitrés Falta muy poquitito Había amor por aquí A ver como estamos Un bebé Veintitrés Barquitos De momento no veo Bien Veintiséis Creo que ya lo tenemos Así que nos vamos a poner A ello Vamos a poner un pozo de agua Vale Un pozo de agua Fundamental ¿Dónde lo ponemos? Yo creo que lo voy a poner En el medio En principio Cerca de las casas Lógicamente Para que tenga una coherencia Y la gente pueda venir A buscar agua Podemos hacer tipo Show un nuevo mercader Vale Vale Muy bien Aquí está el mercader Ajá Aquí no lo vemos Vale Aquí Mercader No Vamos a poner pausa Un momento Pausa Vale Los comerciantes Con los barcos Atracan en el puerto Ellos permanecen Más tiempo Y tienen más elementos Para el comercio De los que Están viajando a pie Lógicamente Así que Vamos aquí Y En la barcaza No puedo hacer clic Pero tiene pinta De tener obviamente Más cosas Esta es una pescadora Está pausado el juego Así que Vale Vamos a venir aquí Vale Comerciante Ajá Vale Comerciante Comerciante Vale Es lo mismo Ahora comercio Vale Esto es lo mismo ¿No? Sí Vale Nos trae ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay No nos pone el nombre ¿Qué será? ¿Cerveza? Tiene pinta Cerveza Me gustaría comprar madera Bueno No voy a gastar el dinero Vale Ok Entendido Vamos Vale Vamos a dejar La velocidad normal Bueno Dos Y vamos A pensar ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vale Casa llena Esta falta Por donde Esta también falta Bien Vamos a ver Almacén No Ya lo tenemos Cuartel ya lo tenemos Capturador de lluvia Posada Te permite emplear Trabajadores Emigrantes Con el oro Que ayudan a tu gente Taberna El lugar Me vas a apreciar La aldea Capilla Iglesia Capilla Inglesia Botica Y termas Mina Ya vimos que no pudimos Cantera Tampoco Fragua Me piden Herramientas Me están pidiendo Herramientas Lo veo Establo Ya lo tenemos Panadería Bien O vamos por el molino Y la panadería Que son 50 20 Y 20 Que la plata Habría que cambiarla Habría que comprarla Por cierto Vamos a comprar plata Eso es lo que vamos a comprar Que no tenemos ¿Cuánto? 41 Por ejemplo ¿Vale? Plata Ya tenemos plata Panadería No Aquí Vale Ya lo tenemos Falta piedra y madera Bueno Esto es una Una opción Y la otra opción Que tengo Es La fragua Pero a mí La fragua Me va a dar A que La fragua Va a consumir El hierro Eso es Evidente Para hacer Herramientas Yo quiero Primero Abastecerme De comida Y que no me falte Así que Vamos a juntar Yo me iría A la comida Me iría a la comida Así que necesitamos 50 Y 20 De piedra Pues Ya saben Lo que hay que hacer Primero vamos a A decirle a esta gente Que termine Así de paso Hacemos crecer La población Porque esto Lo tienen que terminar De construir Lógicamente Porque el pozo De agua Está vacío Yo no sé Cómo se puede Anular un pozo Quiere decir Cómo derribo Yo un pozo No veo Opciones Para derruir Nada No destruir Nada No lo veo En el menú De construcción Ni nada Me quiero asegurar La comida Estos son Opciones Y estos son Un libro O algo Parecido Vale Bien Vale Perfecto Muy bien Genial Estupendo Vale La capacidad En primavera 30 En verano 20 En otoño 30 Y en invierno 10 Rellena durante Los periodos De lluvia Bueno En principio Esto no lo voy a tirar Ladrones Pausa 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 Soldados Dos Una mujer Podrá Podrá Luchar Exactamente Igual que un hombre Me refiero Al tema De No creo Que intervenga A ver No creo Que el juego Lo tome en cuenta Más que nada La fuerza ¿No? Porque la capacidad La tiene Pero la fuerza Sin hogar ¿Cómo que sin hogar? Si tenemos 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 casas De sobra Bueno En principio Voy a asignar Dos Y Ya No vamos a permitir Que nadie nos robe Vale Ya Por lo menos Para eso Hicimos el ¿Este qué? ¿Soldado? Un momento ¿Soldado? Soldado A ver ¿Qué hace? No tengo ni idea Ah Miren 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 Vale Roban igual Vale Los que están peleando No pueden robar La putada De esto Que se nos puede morir La gente Vida 60 Vida 45 Buf Vale Esto es un problema Vale Les pega Igual Vale Esto es un problema Vale Esta murió Pero claro El problema Está En que Bueno Va a ser un problema Esto Esto Encima Esto No se puede Mejorar Vale Caminan Caminan más rápido Mis soldados Que los ladrones No puedo ver Qué tipo de vida Tiene Me gustaría Que mate A uno Antes de que Se vaya Más que nada A ver si Tira la caja Y deja la caja Podrían los dos Pegarle al mismo ¿No? Sí 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 Ha tirado la caja Miren Miren Que bien No los puedo Seleccionar Supongo Cuando llegaran Acá Se irán No tendré opción Bueno Por lo menos Son tres cajas Menos cuatro Vale Chao Ya se fueron Bueno Pues nada Y la caja ¿Dónde está? ¿Quedó por ahí? ¿O no? Se pierde ¿Se perderá? Pues no hay Mucha información Sobre ello Bueno Pues nada Vamos a quitar Los dos soldados Porque no Ahora lo mismo No me hacen falta No sé si Entrenarán mejor Vale Estadísticas Nacimientos Bueno En fin Aquí me gustaría Poner uno Y aquí bajar Depósito Asignado Uno Esto ya está Terminado Vale Necesitamos juntar Más piedra Así que vamos a Extraer Piedra Mantenga el botón Más Eso nada Vamos a juntar Piedra por aquí Qué putada Porque Yo no sé Si vale la pena Ahora defenderse Bueno Bueno Por lo menos Ya vimos Cómo se defienden Si el tema De la comida Lo puedo solucionar Vale Aquí hay un tema Aquí hay un tema Aquí hay un tema Porque esta gente No tiene animales Esta persona Que está trabajando Aquí No tiene animales Por lo tanto Si no tiene animales No va a poder Hacer nada Ahí Vamos a poner Más gente Aquí Un pescador Aquí Y Otro pescador Ahí No lo sé Bueno Vamos a poner Más pescadores Me quedo Con un obrero Un boticario Vamos a ver Por cierto Vamos a ver Esto Cuanto hay almacenado Disponibles 6 Vamos a poner Un boticario Y vamos a sacar Uno de estos Así Vale Habría que montar Otro pozo Porque esto Está vacío Y este Está vacío También Bien Muy bien Comida Espero Me preocupa Mucho Me preocupa Mucho Vale Vale Me preocupo Mucho Ahora lo voy a comentar Vale 20 Tenemos 20 Y necesitamos 20 de piedra Y 50 de madera Pero lo voy a guardar Aquí Bueno Voy a guardar el dinero aquí Vale Voy a guardarme el dinero Porque es posible Que me traigan gallinas Y si me traen gallinas Si Las puedo Las puedo Criar ahí adentro A mi lo que me preocupa Es lo siguiente Por ejemplo Esta casa está vacía Una pequeña vivienda Para los adultos No me dice nada Para mi está vacía Nadie vive ahí Y hay gente sin casa Y eso es lo que más me preocupa ¿Cuánto me sale hacer una casa? Por curiosidad Que ya no me acuerdo 20 de madera solo Eso es lo que más me preocupa Cuando queda una casa Deshabitada No A ver si el pozo se llena Bien Beban ahora Regan las plantas Todo lo que tengan que hacer ahora Que aprovechen que llueve Bueno En principio Tenemos piedra A ver Estamos Con el tema de la piedra Ya se lo ¿Ya? El tema de la piedra 20 de piedra Y 50 de madera El problema va a ser la madera El problema va a ser la madera Bueno La piedra también Lógicamente Porque en algún momento Se va a acabar Es verdad que puedo comprar Pero bueno Un obrero Dos agricultores Yo creo que Aquí puedo sacar uno Necesito el otro mercader Necesito el otro mercader Necesito el otro mercader Niños 3 Me extraña mucho esto Y esto Me intriga Saber por qué No se completa Pero bueno Ya se chuparon el agua Hay agua Vale 32 Ya piedra Tenemos suficiente Vale Falta 50 de madera Madera Obviamente que aquí No va a haber madera Y los árboles No crecen Los árboles No se regeneran Bueno Vamos a tener que A ver Vamos a venir aquí Y vamos a decirle Que hagan esto Y vamos a poner Dos Y aquí Uno Y que plante ¿Cuántos tengo obreros? Ninguno Vale De ahí vamos a sacar La La madera Lo que pasa es que ya vimos En el otro capítulo Que se tala mucha madera Vale Un momento Un momento Aquí un leñador Vale Perfecto No quería que talen Sin leñador Porque creo que le sacamos Mejor rendimiento Vale Solo me faltan 50 Vale Vale Esta gente Que está haciendo Nada Bueno Lástima que están heridos Menos 4 Por alcohol Vale 4 niños 0 debilidad 3 debilidades Que deben ser Los heridos De soldados O los enfermos O los enfermos Es posible Es posible Es posible Aquí no vive nadie Y aquí tampoco Vive nadie Esto me pica mucho Me da mucha intriga Vale Ya tenemos lo que necesitamos Bien Ya tenemos lo que necesitamos Así que voy a poner Velocidad 1 Y voy a poner El gran molino Para procesar cereales Convertirlos en harina Bien Bien Vamos a ver Los campos Están por aquí Así que Esto Vendrá por aquí Espero que no me lo roben Miren que bonito El molino Ahí estamos Seguimos Y habría que hacer Otro campo Para cultivar trigo Ahora No me deja No me deja Porque creo que estoy Adentro del círculo Así que vamos a agarrar Aquí Y vamos a poner Aquí Trigo Muy bien Alejandra Pero a mí me sigue Pero Llega un nuevo Mercader Llega un nuevo Mercader De tierra Un nuevo Mercader De tierra Vale Ahora lo que tengo Siguiente objetivo Es La panadería Que no me pide Nada de eso Vale Me trae cerveza De momento No De momento Aunque la necesito Pero no Vale Este está A tope Vale Vamos a poner Este aquí Y vamos a bajar Bien Vamos a ver Si construyen El molino No sé Si les va a dar Tiempo a todo Estamos A Siete días Para el otoño Bien Establo Vale El establo Ya sabemos Que no hay que ponerlo Hasta que no Tengamos Animalitos Los animalitos Me imagino Que vendrán En el Vendrán En el barquito Y aguanta Mucho El 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 barquito Vale Edificios Que no hay que poner Esto Hasta que no Tengamos animales Y habría que estar Pues Lo del comerciante Si Es posible Pero no es una prioridad Esto creo que es bastante importante Muy bien Lily Panadería Hacienda Fragua Yo creo que este Es el siguiente objetivo Hay que juntar Hay que Vamos a Vamos a poner Pausa Y vamos A pedir Diez de hierro Va a ser un tema Diez de hierro Vale Estupendo Ya tenemos Esos diez De hierro Que necesito A base De dinero Lógicamente Hay gente Disponible Si hay un solo Obrero Y siguiente Objetivo Antes del Voy a poner Otra casa Más Que la puedo Poner ya Pero 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 Antes de poner Una siguiente casa Voy a esperar Que terminen Con esto Porque si no Se van a retrasar Aquí el campo No empezaron A cultivar Ni nada Así que vamos A esperar Vamos a darles Tiempo Que esta gente Se mueva Ricarda Nunca había Escuchado El nombre Ese Ricardo Si Pero Ricarda No Un saludo A las Ricardas Por cierto Si hay alguna Viendo el Vídeo Bien Me gustaría Hacer otro Pozo De estos Necesito 25 De piedra No es Mucho A ver Si terminan Rapidito El molino Miren La cantidad De madera Que tenemos Ahora Yo creo Que dos Estarían bien Pasa que Se la Se la Todo 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 Hace una Tala Indiscriminada Arrasa Con todos Los árboles Aquí tengo Dos pescadores Y aquí tengo Dos pescadores Bueno Miren la comida Un lobo Tengo que mirar El tema De las cosechas Porque las cosechas No me dicen Cuando No me dicen Cuando Otoño Mayor probabilidad De precipitaciones Bien Un momento Vamos con el trigo Vamos a ver si Yo puse Otra De trigo Y el molinito ¿Para cuándo? No No hay forma No hay forma Otro más Son todos Casi todos niños Cuatro Uno Un nuevo mercader Ha llegado Vale ¿Qué? ¿En barco? ¿O qué? Parece que sí No Parece Tierra Vale A mí me llama Mucho la atención Esto Me llama Mucho La atención Vale Bueno De momento Se va a quedar así No voy a gastar dinero Porque no sea cosa Que necesite el dinero Para otra cosa Vale Hay tres obreros Voy a poner Otro agricultor Porque hay muy poquitos Y De momento así Vale Estos están cultivando ¿Harán el campo Que yo les pedí? Me parece que ya está hecho Vale Vale Mi molino Quiero Necesito Mi molino Necesito Mi molino Vale Vale Me pasa que no me sobran Mucha gente Tendría que haber construido Otro cuartel Lo que pasa que claro No lo puedo ampliar El cuartel Son 30 Son 30 de piedra Vale Muchas gracias Usted es muy amable Vale Muy bien Hoy Vale De momento trigo no tengo Así que no voy a poner a nadie Vale Vamos a poner casas Llegó el momento de poner casas Llegó el momento de poner más casitas Porque a mí me quema mucho la cabeza eso Que no haya nadie viviendo aquí Otra de las pruebas que quiero hacer Es agrandar una casa Así que lo voy a hacer con una Que no Que no haya gente Esto ya está ¿no? Casa pequeña Muy bien Muchas gracias Automáticamente vino gente a vivir Vale Vamos a agrandar esto Eh Si Lo sé Pero bueno Nada En fin Que va a hacer Lo necesito Porque evidentemente Evidentemente Nadie está viviendo aquí Y me mosquea muchísimo Miren Se lo talaron todo esto Vale Vamos a seguir Extrayendo piedra Esta zona Vamos descartando zonas Vale Y bueno Próximo objetivo La panadería Vale Muchísimas gracias Casa grande Ya Esto es otra cosa Vamos a Necesitamos piedra Vale Estamos con eso Estamos con eso Pongo un boticario Así Vale Un recurso Que ha marcado Para la recolección No es neces No es accesible Para sus habitantes No van a recogerlo Bueno Vale Que hagan lo que puedan Ahora sí Vale Después de eso Voy a poner otra casa Porque evidentemente Esas casas Se quedaron Como Murieron Y se quedaron Sin Se quedaron Sin Esto tiene agua Y el campo No Tengo trigo Harina El trigo No me lo marca ¿No? Cereales Puede ser que me lo marque Como cereales Es lo más probable Dos obreros Está puesto En el boticario Y quiero poner Otra casa Esto puede Es que yo veo Que cortan Más De lo que Esto lo voy a dejar Así Que corten Y planten Y este Lo dejo así Lo que pasa Que si se dan cuenta Llega un momento Que no Vamos a ver Que nos trae Madera Vale Vamos a comprar Un poquito de hierro No sea cosa Que lo necesite Y ya me guardo Diez de hierro Vale La piedra Que Ah Miren No pueden llegar Hasta ahí ¿Por qué? No sé No sé Por qué Bueno chicos Vamos a ir Dejando el capítulo Aquí Espero que les haya gustado Eh Restablecimos un orden Medianamente Está bastante bien Queda La casita Esta por construirse Y los demás Ya tienen casitas Así que La casita No se puede Ampliar más Nada En fin Lo voy a dejar aquí Y nos vemos Mañana Que tengan Que tengan No hay nada Así que Disfruten Y cuídense Como siempre les digo Gracias Nos vemos mañana Adiós Un saludo para todos Chao chao No hay nada No hay nada No hay nada